Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Al verbo, ahí se refiere al logo, se refiere a la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A él se lo ve desde el principio, Juan lo describe, se hizo carne, lo dice en ese primer capítulo del Evangelio de Juan. A él se lo ve en la creación cuando dice la palabra que, y dijo Dios. Y la palabra está ahí, ¿verdad? Y en la pluralidad de la singularidad de Dios, él decía, hagamos. Y en todo ese proceso, en todo ese proceso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ve el plan de Dios. Salvarnos. Y esa palabra es tan amplia, eternamente amplia. Implica identidad, como estábamos diciendo hace rato, de que somos hijos. Implica sanidad, implica libertad. Wow, implica autoridad y tantas cosas que podemos decir. Pero todas ellas y tantas cosas que tal vez se nos van a seguir revelando más adelante. Todas ellas vienen a nuestra vida por medio de la Biblia. Por medio de las Sagradas Escrituras. No es un libro más. Una vez dijo alguien y se me quedó esta expresión. El único libro que vas a poder leer en presencia de su actor es la Biblia. Es como que te vayas ahí con el libro del pastor Adolfo, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Y te vas con él y lees y le pedís a él que te explique, ¿verdad? Pero, ¿qué quisiste decir aquí con esta frase? La Biblia la podés leer en presencia misma de su actor. Porque toda la creación, el universo, la galaxia, todo, todo está habitado por la presencia del Señor. Es más, un pequeño paréntesis. Aún en el infierno. No crean que en el infierno Satanás va a estar así con su tenedor y su cola y sus cuernos y va a estar torturando a la gente. No, Satanás es el primero que va a ser torturado ahí. El infierno es la presencia en la ira de Dios. Es el justo juicio de Dios. Pero decirle al que está a tu lado, por favor. Vos no estás bajo la ira, es decirle. Estás bajo la gracia. Regalo inmerecido de salvación. Que llegaba a mi vida en medio de la expresión más clara de mi condición de perdido. ¿A qué me refiero? Comencé a leer la Biblia estando en la cárcel y no estaba por inocente. No me jacto de nada de lo que pude haber vivido en ese tiempo hasta que fui privado de mi libertad. Me avergüenza. Quisiese que no esté esa parte de mi pasado. Pero yo sé que estuve allí. Pero también sé el momento cuando empecé a leer la Biblia. Y cómo se comenzaba a alumbrar todo. Me gusta dar ese ejemplo. Recuerdo antes cuando se iba la luz. Bueno, ahora hay muchos dispositivos que te permiten tener luz en el momento de los apagones. Pero en esos apagones de antes, especialmente si eran sin luna, ¿verdad? No había ni las lunas más pequeñas, ¿verdad? Nublado, sin estrellas, sin ninguna posibilidad de luz. Era tenebroso. Literalmente gritás el nombre ahí de algún hermano o de papá, mamá, ¿verdad? Y vos necesitás estar ahí cerca de alguien para sentir seguro. O sentirte seguro, sentir seguridad. Y se enciende la primera vela. Se encienden otras velas. Y se comienzan a poner en lugares. No sé si alguien... A mí parece que estoy viviendo. Así me viene la memoria. Así de pequeñito, ¿verdad? Y se comienzan a encender las velas. Se ponían así sobre platitos, ¿verdad? Y comienzan a tomar una claridad en el lugar. Y parece que el miedo y todo eso se comienza a disipar. Como que uno entiende otra vez dónde está parado. Ve las cosas, los muebles, la puerta. Y le puede ver a papá y a mamá que están ahí. Sirve para graficar cómo el Señor comenzaba a entrar en mi vida. Y comenzaba a alumbrar áreas y áreas y áreas y áreas y áreas de mi vida. Hay áreas que son sótanos. Que no le dejamos a nadie conocer. Son como esos búnkers donde uno cuando va a ver algunas... ¿Vieron todas las películas que hay? Y son cosas reales. Como cuando hay esas amenazas de guerras nucleares y todo eso. Donde uno se mete para estar seguro. Pero son muchas veces los lugares más, más oscuros. Y Dios tiene que llegar ahí. El plan de Dios es llegar a esos lugares para que tu seguridad sea solamente Él. y no la oscuridad. El querer tener encubierta cuestiones que el Señor las tiene que sacar a la luz. ¿Ustedes piensan que da gusto decir, estuve en Tacumbú? Las tiene que sacar a la luz. Créeme que las va a sacar a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada que se haga en el secreto que no se vaya a saber. Todo va a ser juzgado. Las intenciones de nuestras motivaciones. ¿Por qué me paré hoy aquí a predicar? ¿Por mi salario o por amor al llamamiento? Va a ser juzgado. Vamos a ser juzgado. Te repito. No estamos bajo ira. Pero no todos van a recibir el mismo nivel de premiación. No todos van a aceptar que esas velas se conviertan como grandes reflectores y aún en esos lugares más oscuros, esos lugares que no queremos contarles a nadie, que el Señor venga y alumbre y podamos decir, de ahí, de ahí fui rescatado. Mi seguridad es solamente en Él. Y llegó la Biblia a mi entendimiento, ¿verdad? O sea, lo primero, lo voy a decir en orden. Tiene que venir el conocimiento de la palabra, dice Romanos capítulo 10. Lo sabemos, ¿verdad? Hay una canción que canta Marco Huí ahí, ¿verdad? Cuando lo abra. Y a mí me da mucha nostalgia también esta canción. Hace tiempo que no la escucho, pero me hace recordar a mi hermana Graciela que ya partió. Esa música que dice, enciende una luz. ¿Conocen? Déjala brillar. Y ahí, en esa canción, Él abre las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 10. Me ubico un poquitito aquí, me tomó tiempo de ojear. Fíjense, el versículo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Atiendan. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si ustedes se fijan en el versículo 17, la fe es por el oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Tenés que ser expuesto a la luz de la palabra de Dios. Y más allá de ver lo que te rodea, ver lo que te contiene. Ver qué hay dentro tuyo. Escudriñame, oh Dios, y pruébame. Prueba mi corazón. Si hay caminos torcidos en él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, mis primeros pastores fueron Obedira, unos cuantos libros que me llevaron a la penitenciaría. Recuerdo un libro que se llamaba, no me acuerdo bien, pasó tanto tiempo ya, estamos hablando hacia el 2000 por ahí, 2001. Pero era así, el hombre más grande todos los tiempos, algo así era el título. Y creo que hasta era, bueno, no importa eso, pero era algo que no estaba así, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y no estaba dividido por capítulos y versículos, sino que era cronológicamente así, estaba siendo narrada según los evangelios, los eventos en Jesucristo. O la obra, la misión de nuestro Señor Jesús. Y me quedé muy impactado yo, me quedé muy impactado yo, dije, pero esto es verdad, sí. Y ahí me fui a la Biblia. Recuerdo que yo le conocí al Señor en la versión latinoamericana, que es la versión que recomienda la iglesia católica, porque cuando eso yo todavía me definía como un católico, ¿verdad? Pensaba que todo esto eran sextas, ¿verdad? Y que no se le quería a María y que solamente querían tu dinero y todas esas cosas que ustedes ya habrán escuchado. Pero comenzar a leer la Biblia y lo primero que tiene que venir a tu mente, a tu corazón, es el conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Viene el conocimiento y cuando viene el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Uno es expuesto a la palabra, uno tiene que avanzar en ello. ¿A qué me refiero? Entenderla. Profundizarla. ¿Sí? Por eso nosotros pedimos que participen de los estudios bíblicos, donde hacemos doctrina, donde podemos fundamentarnos, porque la Biblia misma dice, el apóstol Pedro escribe en su carta, que nosotros tenemos que estar preparados, de tal manera que cualquiera que nos pregunte en relación a nuestra fe, nosotros podamos darle una respuesta amable, sin captancia, sencilla, pero que penetre el corazón. ¿Vieron? El Señor lo dice de esta manera, como una semilla de grano de mostaza, pero que termina siendo árbol. Entonces viene el conocimiento y tiene que darse el entendimiento. En un momento dado, me encanta este pasaje para graficarlo en el libro de los hechos, en el capítulo 8, estaba Letíope leyendo el libro del profeta Isaías, habla del sufrimiento del Mesías y en ese contexto, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a esa carreta y Felipe obviamente obedece la directriz del Espíritu Santo. Era un hombre que no solamente había conocido, él entendía, él estaba, hacia ahí avanzamos, hacia ahí estamos avanzando, hacia donde quiero llevar el mensaje, a tener una vida como la de Felipe. Y Felipe es guiado por el Espíritu Santo y él le pregunta, ¿voy a entender lo que estás leyendo? Y bueno, y el Letíope le dice en el versículo 31, ¿cómo voy a comprender si no hay alguien que me explique? Viene la palabra, conocimiento, se da un entendimiento y posteriormente tiene que haber una aceptación de la palabra. Pablo en un momento dado delante de las autoridades, estaban ellos expectantes de querer escuchar el discurso de este hombre del cual tanto se hablaba y uno le dice por poco y me persuades, por poco me convences para que me haga cristiano como vos. ¿Saben qué le dice en un momento? Che, la demasiada letra ya te hizo mambeaste. Tiene que haber una aceptación en el corazón. Cuando oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, tiene que haber una aceptación, aceptación básicamente y así ahí vamos a ir también, básicamente en este sentido sos pecador, sos pecador, somos pecadores. Por algo vino el Cordero, la ofrenda, sin mancha, sin pecado, porque somos pecadores. Ahí tiene sentido el sacrificio del Cordero de Dios. si nosotros no tenemos pecados, ¿pero para qué se hizo carne el Hijo del Altísimo? Por poco y me persuades. Yo no necesitaba que la gente venga a explicarme demasiado que era malo, ¿verdad? Estaba en Tacumbú. No había falta que me expliquen así, que me filosofen demasiado. No estoy diciendo con esto, pero Jesús nuestro Señor lo dijo, ¿verdad? No estoy diciendo vayan a pecar un poquito para entender porque una vez me dijo algo similar el Hijo de un pastor me dijo, ¿yo voy a tener tu testimonio, Pepi? Yo no tengo nada, yo soy un buen tipo, no tengo nada que arrepentirme, le bajó. Por eso Jesús dijo, entre paréntesis, se fue y se golpeó la cabeza, ¿verdad? Ahí sí ya tenía de qué arrepentirse. Una pena porque activás con cupiscencia las cuales te molestan, pero bueno, es entre él y el Señor. Pero Jesús dijo estas palabras, las prostitutas y los publicanos, pudiéramos decir, los que están en Tacumbú, lo que todo el mundo sabe, esos que son delincuentes, ellos van delante. ¿Por qué? Porque el Señor hacía una mención de que ellos oraban así, había un publicano que golpeaba su pecho y decía, soy hombre pecador, sé propicio conmigo, o sea, miran a mi bajeza, perdóname, no sé, la única forma es que me perdones, ¿qué te puedo proponer? Pero el otro, el fariseo que estaba ahí delante mismo, ahí delante del altar, él decía, yo oro tres veces al día. ¿Quién ora tres veces al día? No, no, levante la mano porque vas a mentir. Diezmo, ayuno. Jesús dijo, ese estaba orando con él mismo. Pero el publicano volvió a su casa perdonado. viene la información, la comprendes y la aceptas. Segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo 1.12, por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy seguro. Una aceptación que va más allá de las emociones. Pablo en esta carta se despide de Timoteo, él sabía que estaba pronto ya a ser ejecutado, a ser martirizado por el Señor. yo sé en quien he creído y estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conocer, entender, aceptar, experiencia. no podés ser un cristiano sin experiencia, no podés. Es imposible ser un cristiano, me refiero al Dios vivo y eterno que se hizo hombre, transitó de una manera íntegra, santa, perfecta. Que aquellos que lo tenían en envidia, en odio y en celos tuvieron que mentir, pasar por encima de la ley la cual ellos decían que él mismo al proclamarse el Mesías había aflafemado pero ellos le jugaban de noche sabiendo que la ley prohibía aquello. Ellos infringieron toda la ley para manifestar el odio a la verdad, a la luz que se había encendido. No la aceptaron. No la recibieron. No la experimentaron. Pero ¿qué pasó con aquellos que sí lo experimentaron? Que lo vieron, que le tocaron. La exclamación más grande y poderosa que se ve en las Sagradas Escrituras es en el incrédulo Tomás. Todos los tenemos a Tomás el incrédulo que dijo si yo no veo, si yo no toco, yo no voy a creer. Tengo que ver para creer. Es una expresión que lo hicimos ya está como una bandera de excusa para tantas cosas. Lo que sí él ve toca, experimenta y él dice la exclamación que sujeta al corazón de todo lo que hemos tenido experiencia con Jesús. Mi Señor y mi Dios. Tenés que tener una experiencia. No podés vivir de la experiencia a los otros. No te puedo llevar a Tacumbú y leer junto ahí la Biblia tu experiencia donde quiera que él te visite. Cuando oigas hoy su voz no endurezcas tu corazón. Es entre él y vos. Es entre él y vos. Ojalá pudiésemos intervenir. Pablo decía yo quisiese ponerme en sacrificio para que estos mis hermanos se salven. Pero hay cosas establecidas en el cielo que vamos a pelear y vamos a blasfemar y vamos a cometer errores al punto que no podemos volver tan torpes como Nabucodonosor como una bestia del campo. Así se puede nuestra torpeza si queremos comenzar a litigar contra Dios. Esto es simplemente entre él y vos. Entre él y vos. Conocer, entender, aceptar y experimentarlo. Esta es la etapa donde nuestras vidas son llevadas a la práctica racional de lo que es la fe en Jesús. Pablo dijo esto que vamos a leer aquí en la carta a los romanos capítulo 4. Dijo lo que voy a leer a continuación en relación a la fe de Abraham. Plenamente convencido versículo 21 de que era también poderoso. Estamos hablando de convencimiento de experiencia para hacer todo lo que había prometido. Hago un poquito así de contexto. Viejito, semi-muerto lo dice Pablo. Y el tipo, y no había viagra, y el tipo se acercó a su mujer viejita y estéril. ¿De dónde el Señor te levantó? ¿Cuál es la prisión de la cual te sacó? Si no entendés que estabas también en Tacumbú, no en Tacumbú, ahí en el barrio Tacumbú, como me tocó a mí, preso, mi cárcel, la de mi corazón, se manifestó. pero todos estamos muertos en delitos y pecados dice la Biblia. No dice Pepi, no hay todas las otras personas que se han manifestado su maldad a puntos que son dignos de prisión. pero Abraham tuvo una experiencia con el Señor, entonces, decí conmigo, plenamente convencido, continúo leyendo, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Ven cómo traslada la experiencia de nuestro padre, o sea, el padre de la fe, de nuestro padre Abraham? Porque hay todo un contexto ahí. Abraham es justificado por la fe sin las obras de la ley porque él no estaba un circuncidado para que sea salvo, no solamente para que sea el ejemplo, no solamente de los circuncidados, me refiero a los judíos. La circuncisión es un ejemplo de que él era salvo. Por eso Pablo dice, tu circuncisión, no es que nos vamos a quitar el prepucio de todos los varones, tiene que ser la del corazón. Saca el pecado de allí. Experiencia. ¿De dónde fuiste tomado? ¿De dónde fuiste tomada? Si no hay un pecado del cual te rescató, ¿qué es lo que haces acá? O te vamos a crucificar también a vos para perdón de pecado, ¿verdad? Hago broma, ¿verdad? Y nadie toma ofensa. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, decir conmigo, para nuestra justificación. Con el precio de sus vidas, aquellos decían, qué épico que hagamos Pedro y Juan en el Sanedrín. en medio de la exposición del nombre que es sobre todo nombre, que fue la expresión ahí 412 donde dice, dice literalmente, hay un solo nombre dado a los hombres y ellos le dicen prohibido ese nombre, pero este milagro que sucedió es por ese nombre, espectacular, no tenemos problema con el milagro, tenemos problema con el nombre, tenemos problema con la palabra, pero están siendo expuestos a la palabra, entonces juzguen ustedes, es conveniente hacerle caso a ustedes o hacerle caso a la palabra. La palabra resucitó, la muerte no lo contuvo, no nos mueven sus amenazas, querían matarlos ahí mismo y Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso, que después fue Pablo, le dijo, tranquilo nada a los muchachos, y ya tranquiliza, mira a los perros, le digo, vamos a tranquilizarnos, ya murió ya un tal Judas, un mengano, un fulano, tenían sus seguidores, cientos, murieron o para ahí, terminó, ustedes lo vieron, ustedes lo planearon, murió este Jesús, tiene que terminar también esto, no seas cuidadito, que se vayan peleando con Dios, y ahí sigue en Dita Pendendié, te resistías la palabra, peleás con la palabra, la palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, disierne la intención de tu corazón, tus pensamientos son desnudados y no es una velita, es poder de Dios, la cruz es poder de Dios que salva, que quita la ceguera, que arranca de la oscuridad y traslada a la luz admirable, cuál es tu experiencia ahí, cuál es tu experiencia, la luz vino al mundo, la luz vino pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, esa es la condenación porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él, cómo deberíamos nosotros transmitir esta experiencia si en verdad hemos sido salvos, con piedad, eso es lo que dice Pablo en la primera carta que le escribe a Timoteo capítulo 6 leo el versículo 3 y 4 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la misericordia de Dios, no al sectarismo, hasta los discípulos de Jesús quisieron ser sectarios, Señor le vimos a unos menganos ahí que estaban haciendo liberación en tu nombre y le dijo ustedes tienen prohibido invocar ese nombre ustedes no andan con nosotros y que le dijo Jesús no se lo impidáis voy a parafrasear no me salgo de la enseñanza él estaba diciendo en otras palabras están teniendo una experiencia conmigo con mi nombre nunca van a poder hablar mal de mí después conforme a la piedad si esta gente no hace eso esta gente está envanecida nada sabe deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privados de la luz de la verdad que toman la piedad como fuente como fuente de ganancia ahora nomás está pasando eso hermano 1900 años atrás apártate de los tales tenemos que manifestar piedad lo tenemos que hacer de forma sana tito 2 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina la enseñanza bíblica que no se aparta déjenme hacer redundancia la enseñanza bíblica que no se aparta de la biblia te sana y esa enseñanza sana es la que lleva a sanidad tiene que ser de forma íntegra tito 2 versículos 7 y 8 preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras Dios mío yo prosigo como ejemplo en todo en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros hacia ahí vamos proseguimos hacia este llamado tenemos que comunicar nuestra salvación de una sola forma sujeta toda experiencia toda vivencia toda victoria sujeta a la luz de la biblia de la biblia no hay otra forma si tu experiencia se sale de la biblia no es de Dios y me encanta que sea así porque satanás también se sabe disfrazar de ángel de luz si tu experiencia de victoria no es conforme a la biblia no es de Dios no te encanta a mí me da seguridad porque me hace entender dónde estoy parado me guía mis pensamientos me contiene mis emociones porque hay muchas dificultades el salmista decía el impío el incrédulo el hombre malo él vive como si fuese que Dios está muerto él prospera él blasfema y Dios no le para el carro y hace una lamentación ahí hermano pero no es de Dios va a haber situaciones y conflictos donde vas a necesitar no una vela el reflector de la palabra para que sea lámparas a tus pies y un destino una lumbrera en tu camino no vas a poder si no tenés biblia en tu mente en tu corazón es imposible no estoy diciendo mala onda te estoy dando la llave de entrada no vaya a querer vivir un cristianismo si el cristianismo dice y me adelanto tal vez un poquitito acá lo que voy a decir a continuación si el cristianismo dice por la derecha no vayan a querer irte por la izquierda no va a salir te vas a secar espiritualmente te va a entrar confusión y en cuestión de tiempo vas a blasfemar o vas a enseñar herejías y si no viene la consecuencia se te puede encontrar de ahí a poco apostatando de la fe si dice si dice la derecha es por la derecha me encanta me encanta no te da seguridad que no haya ambigüedades toda escritura es inspirada por Dios punto no te encanta sé estoy sobre la roca estoy sobre la roca no soy mejor que vos leí la Biblia la entendí la acepté la viví estoy sobre la roca todas las escrituras inspiradas por Dios ella es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra segunda carta Timoteo 3 16 y 17 es aquí donde la regeneración se hace evidente y nos sentidos así conmigo nos sentimos confirmados decir ambos confirmados vos te sentís confirmado en el Señor y vos estás ahí en pecado no tenés el espíritu de la letra tenés una religión y vas a esperar que venga alguien que te toque así y te perdone o que te comulguen o que se yo que ritual pero el espíritu de la letra no tenés si tenés el espíritu de la letra hay victoria no es que no hay tentación no es que no pueda haber tropiezo pero una vida de pecado no es bíblico no te da seguridad es luz te hace entender donde estás parado es delicia hombres débiles como yo torpes necios porque el necio no vaya a fumar y fumamos de yucata y lo mismo de yucatio necio y que el Señor me mantenga como me mantiene es la luz me llegó no hay otra aplicación hermano que es lo que yo puedo alegar en mi favor no tengo nada simplemente fui impactado me tocó me transformó tengo tentaciones igual que cualquiera más todavía un hombre que activó tantas conscupiscencias en medio de su vida de pecado dios mío mi hermano si supiera la lucha entre parientes si no te voy a hacer ninguna idea si no estoy en nada raro no miro pornografía le soy fiel a mi esposa no ando en robo parece que me jacto lo digo es él es él tengo tentaciones de mirar desordenadamente tengo tentaciones hacia la codicia tengo tentaciones hacia todo sigue acá en la carne pero vivo una victoria es él que te puedo decir que puedo predicar otra cosa mi justicia no justifico mis obras en mis fuerzas la justifico en la verdad que me impactó y en el espíritu de esa letra he sido sostenido o no dice Filipense uno se y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día que nos presentemos delante de él pero si te dice a la derecha y vos estás en la izquierda te digo como compañero Budana un poco donde estás parado y arrepentite ahora somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que transitemos en ellas Efesios 2.10 sentimos por el Espíritu Santo que todos nuestros pecados han sido perdonados es como Pedro cuando en el Pentecostel le decía ¿qué hacemos ahora? se compungieron en medio del discurso y él le decía arrepiéntanse y vengan tiempos de refrigerio me siento perdonado me siento perdonado siento libertad para pararme aquí he hecho muchas cosas malas lloré mucho tuve mi tiempo de sanidad pero el Señor pero el Señor me levantó fueron procesos te repito ¿cuál es tu experiencia con Él? ¿cuál es tu experiencia con Él? con un Dios vivo que dejó la tumba vacía que sus seguidores al precio de sus propias vidas dijeron si está la tumba vacía ¿cuál es tu experiencia con Él? ¿de dónde fuiste libertado? ¿cuál es el área de tu vida en la cual fuiste sanado? Efesios 4 ah no puedo dejar de leer segunda carta a los Corintios 5 17 donde dice nueva creación ¿las cosas viejas? ¿las cosas viejas? ¿continuaron? ¿qué son hechas? todas son hechas nuevas me encanta Isaías cuando dice hace del barro una nueva obra desde nuestro ser interior aunque seguimos en este vaso de barro somos atraídos somos impulsados somos llevados hacia nuevos deseos leo Efesios 4 ahora sí versículo 21 en adelante quiero que abras la Biblia si tienes ahí tu Biblia o en tu dispositivo bajen por lo menos si no tienen Biblia si tienen vergüenza de andar con la Biblia en sus manos qué malo si tienen vergüenza yo me avergonzaré de ustedes así en serio no pueden tener vergüenza del Dios vivo tienen que ir así con tu Biblia se tiene que verlo así te va no falsa religión soy de Él pero eso es nuestra historia versículo 21 si en verdad le habéis oído no pienses en nadie pensá en tu relación con Jesús y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús aleluya oíste esa verdad fuiste enseñado según la verdad que mora eternamente desde el principio hasta la eternidad en Cristo en cuanto a la pasada manera de vivir qué tiene que suceder despojate despojate cuál es la parte acá teológicamente difícil de ser comprendida despojados del viejo hombre ya no está en Takumbú ese viejo hombre cómo está viciado de deseos engañosos y qué dice cómo tenemos que vivir renovados o renovados en el espíritu de la manera de entender la vida vestidos del nuevo hombre creado es una nueva creación creado según Dios ¿para qué? para que anheles justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia vestidos de Dios creados en Dios para santidad bienaventurados los de limpio corazón salen limpio de corazón llamalen a lo bueno bueno y a lo malo malo blanco negro así nomás no hayan a mezclar esos colores te vas a crear problemas y aquí pongo delante de ti el camino del bien y del mal y hay una alternativa dice así no vida-muerte luz-oscuridad bendición maldición te recomiendo que elijas bendición dice el Señor santidad de la verdad ¿cómo debe suceder esto? fíjense versículo 25 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo para no dar lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga no solamente para él sino para compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de tu boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente y no contristeas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención aleluya ¿no entendés que estás sellado? que desde el cielo te miran y te conocen te identifican saben quién sos es una delicia no te hace sentir amado en tu alma no importa tu circunstancia va a pasar ya no habrá tristeza ni dolor ya no habrá enfermedad ya no habrá llantos es un peregrinaje no termina aquí tu existencia no termina aquí tu existencia despojate del viejo hombre que mira solamente aquí él está viciado él está encadenado a Takumbú viciado de deseos engañosos no termina aquí tu existencia sos mucho más que ese cuerpo que tenés porque ese cuerpo va a ir al sepulcro pero te vas a levantar en gloria y aunque vas a sembrar en corrupción porque si tu cuerpo se va a descomponer porque con él hiciste pecado pero tu nueva naturaleza en la cual naciste por la fe de este mensaje Cristo murió por tus pecados conforme a las escrituras y él resucitó al tercer día conforme a las escrituras aunque sembraste en corrupción vas a cosechar en gloria te vas a levantar la tumba no te va a retener entonces como podés ser retenido vos que tenés poder de salvación y eternidad morando como podés ser retenido por el pecado verá que no cuadra no puede ser ni hermanos no cuadra que estemos atrapados de aquel lugar donde fuimos rescatados si en verdad la tumba está vacía lo cual ninguno de nosotros dudamos por el testimonio que mora nosotros entonces dice ahí continúo leyendo ninguna palabra corrompida salga de tu boca sino la que sea necesaria dice para dar gracias a los oyentes nos contriste el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia toda malicia toda maldad antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros decir conmigo como Dios también vamos a decirlo de esta manera como nuestro Padre así debo ser porque así me trató como Dios también os perdonó a vosotros se puede ser atiendan puede el ser humano lograr esto separado de Dios a que me refiero no hablar con mentiras enojarse pero no pecar no robar dejate hinchar todo el tiempo estamos robando hasta en la fila algunas veces robamos entramos es estamos caídos no robar trabajar no para tener nomás porque cuando te vas a tu trabajo o a mí nomás me cuesta a mí nomás me cuesta sí hermano cuando te vas a tu trabajo voy a decir esto voy a compartir aquí allá 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 hace tu lista o esto voy a comprar esto voy a hacer aquí me voy a ir ninguna palabra corrompida acá si me decís que vos por lo menos acá hermano o hermana si me decís que algunas veces nos decís cosas fuera del lugar como dice el pastor Emilio me quiero sacar una foto contigo voy a poner así va a estar ahí mi foto de casado con Luz Marina y ahí voy a poner estoy con el hombre con la mujer que nunca dice nada fuera del lugar ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca es hacia donde vamos es en lo que fuimos sellados es lo que Dios demanda de nosotros pero cuesta claro que cuesta pero no es excusa la excusa perpetúa el error amargura gente que grita gente que maldice las gran siete como la gente maldice en el estadio hermano no puede yo me gusta ir al fútbol y todo eso pero yo no voy a estar maldiciendo hermano hijo hasta te crees como pego hermano un partido no van a gogar un cristiano no puede la verdad que nadie debe pero nosotros tenemos prohibido tenemos prohibido es tu nivel de vida es como que tengas una mesa servida y pasas hambre lo pongo lo pongo de esa manera no tenés prohibido pasar hambre estás entendiendo no podés hablar con maldición no podés permitir maldad anidada en tu corazón la pregunta porque hago de vuelta la pregunta puede el ser humano lograr esto separado de Dios la pregunta no es si el hombre perdió la capacidad de hacer el bien porque todas las personas pueden hacer el bien de alguna forma en el semáforo damos limosna pero ese que tal vez dio una limosna se puede ir a un prostíbulo a un reservado a ser infiel o el salvavidas verdad ahí que que está ahí en la playa y salvando gente y puede ser una persona que está robando salva da limosna no es que perdimos la capacidad de hacer bien esa no es la pregunta la pregunta es puede ser el hombre bueno íntegro puro santo sin Dios quitémoslo a Dios de la palestra no existe Dios uno hace en la película de esa Dios está muerto así decía el salmista la gente así se conduce no es nuevo ese título si Dios no existe es decir sin esta hoja de ruta no los papelitos que se me cayera sin la Biblia que parámetros vamos a utilizar nosotros los seres humanos para definir el camino del bien y del mal de la bendición de la maldición de la vida y de la muerte sin Dios los valores morales objetivos no existirían y voy a especificar que quiero decir cuando digo objetivos debe haber un punto de referencia en este caso para tener principios morales la palabra de Dios un ejemplo cuál es el norte a seguir sin un objeto rector todo sería subjetivo es decir el norte puede decir yo no quiero que sea el norte porque a nosotros se nos tiene que poner hacia abajo ahora el sur y cambiamos el mapa mundo y acá nosotros nos volvemos fanáticos porque va a Norteamérica nosotros vamos a la vuelta el sur va a ser el norte y decimos ¿verdad? ¿verdad que podemos decir? ¿podemos decir o no? ¿o no? claro que podemos decir podemos enseñar uno cambió ahí Chávez la hora viste que hay todos los meridianos no, nosotros vamos a tener la hora que nosotros queremos está todo marcado para decir el planeta con esas líneas imaginaria entonces para uno el norte puede ser el sur y para otro el sur puede ser el norte ¿pero qué existe? existe la brújula existen los mapas y si querés llegar a un destino específico debés observar objetivamente a estos rectores de orientación objetivamente marcan las líneas a seguir para llegar a destino un ejemplo que si ya es más aplicable no el que el norte sea el sur a mí me parece estoy abordando el ejemplo que para lograr una plenitud en mi vida sexual una clave fundamental es la práctica de la fidelidad conyugal yo estoy convencido pero viene otra persona que dice que para lograr una plenitud sexual uno tiene que hacer intercambio de parejas cada uno está teniendo una observación subjetiva porque cada uno está hablando de su experiencia es como de repente que a uno le guste el asado pero a otro le guste de repente que se yo la milanesa para los dos es rico pero quien dictamina que es lo mejor estamos abordando el tema moral y es fundamental que haya un objeto rector porque si no sería todo subjetivo es con Dios a través de su palabra que podemos ser objetivos porque Dios dice en su palabra lo primero es correcto la fidelidad ahí vas a tener plenitud entre paréntesis se hizo una encuesta en una universidad de Chicago y bueno se estaba analizando qué segmento de las mujeres tenían más plenitud en su vida sexual cómo se podía medir la plenitud a través de la carga hormonal la mujer suelta la oxitoxina entonces ¿saben cuál era el segmento que tenía más oxitoxina en medio de su vida activa sexual la religiosa ¿qué es lo que saben esta que nosotros no sabemos? indagan más ¿saben cuál era el único factor preponderantemente distinto? fidelidad fidelidad las otras mujeres cambian de pareja y la oxitoxina va decreciendo por eso se comienza a entrar en actos compulsivos y estas mujeres que tenían solamente una pareja la oxitoxina con el tiempo iba creciendo ¿entienden por qué la Biblia dice tus leyes son mi delicia? pero lo tenés que comprender o recibir entender abrazar y experimentar lo segundo según el objeto rector es inmoral Dios nos ha enseñado su naturaleza su carácter por medio de los mandamientos bíblicos esos mandamientos son los que proporcionan el objeto rector para que sean la base de los principios morales que tenemos los seres humanos por ejemplo ama a tu prójimo ¿cómo? a ti mismo amor tenés que entregarte de tal manera amó Dios al mundo terminó ahí Juan 3.16 Dios estamos hablando de los principios morales no podemos decir que amamos si no damos es totalmente lo opuesto al abuso los principios morales del Señor cuando decimos ama a tu prójimo como a ti mismo igualdad la ley moral de Dios no discrimina no podían entender los judíos cuando entraron ahí pero esto están recibiendo igual que nosotros también el don del Espíritu Santo estaban en la casa de Cornelio un centurión romano que impide que le demos el bautismo si Dios está manifestando que ya no hay judíos ni griegos libres ni esclavos varón ni mujer igualdad generosidad la ley moral de Dios está en contra de la avaricia sin Dios no es posible establecer objetivamente lo que es bueno lo que es malo sin Dios es decir para el ateísmo el ser humano y el animal tendrían el mismo valor solamente que la diferencia entre un animal y el ser humano es que el animal tiene instinto y nosotros usamos el entendimiento la razón en medio de nuestras emociones un ejemplo si tu gato le mata a tu lorito es un mal gato no simplemente es gato si Dios no existe no tendríamos parámetros morales objetivos para establecer lo que el ser humano lo que el ser humano está haciendo bien o lo que está haciendo mal tenemos experiencias morales cuando por ejemplo nos roban y decimos esto es una injusticia y protestamos y tenemos también experiencia de conciencia a que me refiero cuando nosotros somos lo que robamos y entendemos así como dice la carta a los corintios que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones entendemos que hicimos mal esas experiencias tienen su fundamento en la moral objetiva de Dios la cual te repito está escrita en nuestros corazones lo cual demuestra que Dios si existe y que su intervención y que su intervención el hombre puede que sin su intervención perdón el hombre no puede ser espiritualmente bueno puede ser bien pero en esencia no puede ganarse la salvación toda esta cuestión de la posición moral lo hice para que entiendas que muchas veces aún nosotros los cristianos estamos batallando como queriendo adormecer la nuestra conciencia como queriéndole hacer callar verdad a esas líneas morales establecidas por Dios en nuestro corazón dice la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre acusándole o aprobándole su conciencia y queremos hacer callar y hasta manipulamos versículos para tratar de justificar deseos engañosos y ese no es el plan de Dios para tu vida sos hechura en Cristo Jesús para buenas obras les pido la alabanza que pasen por favor con la palabra de Dios las personas deben lograr conocer a Dios ¿qué quiere decir eso? tener una experiencia con Él una experiencia personal con la palabra de Dios las personas deben llevar a la práctica los consejos que Dios tiene para su vida por medio de la palabra de Dios el hombre tiene que tener la capacidad de expresar con su vida y también con sus palabras lo que Dios ha logrado en Él y ser llevados al entusiasmo que implica estar en Jesús si no te entusiasma estar en Cristo está muy bien todo lo que tenemos como organización y siempre tratamos de seguir dando pasos tenemos distintas aristas en las cuales tratamos de llegar con el bien de Dios a las personas las escuelas bíblicas los distintos talleres las aulas para los niños las actividades de salir a varadero a distintos lugares de necesidad con Activa TMQB perseverantes los tiempos de oración la predicación los distintas o las distintas áreas de servicio las consejerías la administración la alabanza los bujeres todo está bien pero ninguna de esas cosas en sí son Dios tu marido no es tu Dios tu esposa no es tu Dios tus hijos no son tu Dios no hace falta que te lo diga pero lo diré tu dinero no es tu Dios no puede tener el primer lugar en tu vida ni las cosas buenas que Dios te permite vivir ni que decir las cosas malas oye Israel que va tu Dios uno es y lo amarás con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus decisiones con toda tu alma con todas tus fuerzas y a tu prójimo de la mano de Dios de la mano del Espíritu Santo contra esa gente no hay ley y a tu prójimo así como fuiste abrazado abrazalo también ese es el entusiasmo de la vida cristiana vos créeme vos sos las manos los brazos los pies del Señor que te doy no hay ley la gente la gente va a esas en la mano teado que te doy o abajo Gracias por ver el video